Compañeros y televidentes, el plazo mínimo del concurso es hasta el 13 de febrero, así que todavía hay tiempo para que ustedes puedan inscribirse y participar. Surge la iniciativa de lanzar un concurso arquitectónico para el mejor diseño de la nueva sede de la Alcaldía Santa Fe de Bogotá, un patrimonio cultural, junto con la Asociación Colombiana de Arquitectos para así brindar oportunidades profesionales y laborales a los colombianos. Sobre todo a premiar la innovación, ese esfuerzo también en diseño que tienen diversos arquitectos, desde los más antiguos con mucha experiencia hasta los recién graduados. Las diferentes ciudades de Colombia hacen parte de esta convocatoria, así que usted podrá ser uno de los ganadores de este concurso. Pueden unirse, pueden participar cada uno por su lado y esto le abre la oportunidad a los arquitectos de participar en procesos que de otra forma no podrían hacerlo. La invitación es a todos los arquitectos del país que participen, bienvenidos, no tienen que ser bogotanos. Para los participantes este concurso es una excelente oportunidad para su crecimiento profesional y económico. Lo que uno sabe es como profesional lo que me aporta el concurso, o sea más allá obviamente de ganarse lo que es lo que esperamos todos, pero cómo me disciplina, cómo me hace ir más allá y cómo me hace entender mi realidad. Si usted está interesado en participar no olvide ingresar a la página scabogotá.org o comuníquese al 744-1914 o al 304-70-8777. Son cinco los jurados que van a elegir de manera muy transparente el mejor diseño de la Alcaldía Santa Fe de Bogotá. Además de eso recuerden que desde cualquier parte del país usted puede participar. Desde Bogotá, Valeria Gómez.